Él es el abogado Hugo Pereira Martínez. La Procuraduría de Justicia de Oaxaca lo detuvo al descubrir que es el responsable de una millonaria extorsión telefónica a uno de sus clientes. La institución encargada de la investigación y persecución de los delitos en Oaxaca señala que el 8 de julio de este año el agraviado recibió una llamada telefónica. La voz le dijo te tengo ubicado, conozco tus propiedades, tus negocios, tu domicilio, a tu familia, sé los movimientos de todos y espero que valores tu vida y la de ellos. La víctima respondió quién eres, qué quieres y él le dijo que le pongas precio a sus cabezas, aunque avises a la policía, de todos modos te llevaré un regalito. Enseguida recibió un mensaje de texto que decía, valora tu vida y la de tu familia, eres vato de negocios, ponle precio a tu cabeza y a la de ellos, espero tu respuesta. El temor se apoderó del hombre que estaba siendo víctima de extorsión y lo primero que pensó fue contactar a su abogado Hugo Pereira Martínez, quien en ese momento no acudió, ya que supuestamente estaba en su chirquitón Goetla. Al día siguiente el comerciante descubrió afuera de su casa tres cabezas y dos patas de cerdo, después un mensaje en su teléfono celular en el que le advertían, no te gustaría ver así a los miembros de tu familia. Este caso fue denunciado formalmente y a partir de entonces los agentes investigadores establecieron que las llamadas y mensajes telefónicos fueron hechos desde un mismo equipo telefónico, al que solamente le cambiaron el chip. Este teléfono resultó ser propiedad del abogado Hugo Pereira Martínez, quien tenía conocimiento que su cliente recibiría una cantidad de dinero y por eso pretendía extorsionarlo. Fue así que al quedar comprobada la responsabilidad en el delito, el juez penal dictó orden de aprehensión en contra del profesionista del derecho, quien quedó ya internado en prisión. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.